Los sacerdotes en el Antiguo Testamento lo único que hacían era ofrecer sacrificios de animales o de vegetales. Mataban el animal y una parte se la daban al dueño y la otra parte la aventaban a una piedra y se quemaba. El incienso sigue siendo importante. Los judíos decían que es la presencia de Dios. Ese humo que vemos lo podemos ver, pero no lo podemos tocar. Lo podemos medio ver y a veces no lo vemos, pero sabemos que ahí está. Con la venida de Jesús llegan cambios diciendo, ya no habrá más sacrificios. De aquí en adelante lo único que van a hacer es esto. Tomó el pan, lo bendijo y partiéndolo a la mitad se los dio. Tomó el vino, lo bendijo y se los dio diciendo, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. La diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento y los sacerdotes del Nuevo Testamento es que siguen ofreciendo sacrificio, pero ya el único sacrificio es el de Cristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían el poder de perdonar los pecados. Con la venida de Cristo les dio el poder para absolver en nombre de Él, siendo Cristo mismo el que perdona los pecados. El sacerdocio de Cristo vino a renovar aquel sacerdocio viejo donde solo era nada más ofrecer animales. Antes se ofrecían corderos, hoy el cordero es Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz.